Hola gente de YouTube, ¿cómo están? Estamos aquí en un nuevo video para este canal Bueno, estamos aquí en un nuevo video de acción a un video de Luminatus Que es la parte 3 de Goku odia a los dioses Así que esta será la última, así que vamos a reaccionar ya a esto A ver qué nos parece Y realmente va a haber un montón de cosas, nos va a causar muchas gracias Va a haber un montón de referencias Así que, sin más que decir, vamos a reaccionar una vez Le doy play y... Goku estuvo recluido en el infierno por matar ayer los amados Sin embargo, liquidó a cada uno de los dioses con la brutalidad que le es característica Mientras tanto en el mundo de las nubecitas, el torneo de los universos está a punto de comenzar La al... Te lo advierto, si haces alguna jodería te besarás conmigo Por supuesto Vegeta, eres puto o te haces Goku, ¿estás seguro que lo quieres como miembro? Está bien, al menos no es tan puto como Yacha Bueno, hoy estamos unidos Permítanme explicarles el plan para ganar El torneo de los universos será una batalla homosexual Entre ocho equipos de ocho mil universos Al principio se marmarán juntos para desperdiciar energía Cuando un enemigo se acerque y procure pelear solos No peleen juntos Para un solo oponente, atáquenlo entre dos Y para dos enemigos, atáquenlo entre dos Y para tres enemigos, atáquenlo entre dos Y para... ¡A la verga! ¿Qué? ¿Eso no se les hace una pendejada? Los Saiyajin somos una raza de culeros Nos pasamos en cantidad para ganar No me importa Lo vamos a hacer para ganar el torneo Ya cállate, soquete ¿Están listos? Ya casi es hora de irnos ¡Hola! Ya lo escucharon Quiero que se tomen del culo ¡Detérencances! ¡Y no regreses a menos que me traigan miedo! ¡Ay! El planeta No Más bien el planeta Está en sus manos ¡Wooow! ¡Al fin llegamos! ¡Ay! ¡Otra vez! Oye, ¿pudimos dar el salto sin tomarlos de los manos, cierto? ¡Noooo! ¡Coño de la madre! Bueno, es hora de irme a la verga ¿Por qué tú sí puedes volar? Los únicos que no pueden volar son los pendejos ¡Aaah! Vaya, vaya ¿Va? Eso significa que eso, el cabeza de N.P. ya está aquí ¡Aaah! Y el T.L. también ¡Aaah! ¿Y quiénes son ellas? ¡Ella es Saiyajin como yo! ¡Y es la señorita cabrona! ¡Increíble! ¡Es una cocinera Saiyajin! ¡Dame un sandwich! ¡Guch! ¡Aaah! Déjate de mamadas Aquí se decidirá al más fuerte de los universos ¡Aaah! ¡Entonces ya la vieron, verga! ¡Y ella también es una sabandija! ¡Sí, también! Y su nombre es Nen. Oiga, maestro limpio, ¿eso no le afecta? Porque vamos a pelear contra mujeres. No te preocupes, Krigin. ¡Es lo que hacemos en Tijuna! ¡Oh! ¡Son los gusanos del universo! ¡No te lo haces atrasar, viejo trolo! ¡Obligame, perro! La arena de combate es tan lisa. ¡Lal! ¡Que empiece el p*** el torneo de mi p***a, p***es p***os! ¡A pelear! ¿Qué tal por acá es? ¡Tengo mucha hambre! ¡A pelear! El peleador que se proclame como ganador, recibirá los burritos más riquísimos del universo. ¡Lol! ¡Vaya que les gusta llamar la atención! ¡P*** madre! ¡Creo que ya lo vi! ¡Papá! ¡P***! ¡Ven y pelea conmigo! ¡Rápido, rápido! ¡Papá, por favor recuerda, debemos matar inocentes! ¡El mono subnormal es una estrategia insuperable! ¡Gracias! ¡Ay, pero que mierda! ¡Ab, parappá! ¡S valga! ¡Tenme! ¡Ah! ¡S señor Goku! ¡ateurs! ¡Soy un ogro aterrador! Te dije que te quedaras afuera de... Rayos, intenta arrastrar a Goku hacia el vacío. No, pues sí. Oye, si quieres, puedes irte de la mierda. Ya comprendo. Cuando caes de la arena de combate... Caes de la arena de combate... Y apareces muero. Fiel, por poco y me cago. Oye, no seas tan suquete. Disculpe, señor Bills. ¡Ah! ¡No! ¡Eso es por decirme, puto! Y eso no es todo. Han sido testigos de mi nueva técnica mortal. ¡Bien, Yamcha! ¡Si es como se gana! ¡Gracias, gracias! Ya se los dije varias veces, no es para tanto. Solo fue un sueño, ¿verdad que sí? Esta apesta. ¡Increíble! ¡La consención! ¡Si es que el arma de combate! ¡Ah! ¿Ah? ¿Ah? ¡Ah! ¡Al fin! ¡Ah! jajaja ok acá hasta acá y bueno la verdad si estuvo re bueno el del video esta re bien hecho todo detalles la referencia y todo, esta re genial el video y ok gente esta ha sido mi reaccion de hoy dejad el video original iluminato en la descripcion y bueno eso es todo soy yoceultime y bueno nos vemos en la proxima y bueno la de like suscribete para mas reacciones como este y eso es todo nos vemos bye